Con el director de planificación, con el jefe de la unidad municipal de tránsito, ya hemos establecido, hemos... está ya listo el plan piloto para la implementación del parqueo tarifado. La fecha de inicio va a ser este próximo día lunes 11 de marzo, en donde va a ser... va a iniciar la fase de adaptación. La fase de adaptación va a tomarse 15 días y a partir del día 25 de marzo inicia ya de manera definitiva. Pero desde este día 15, desde este lunes 11 de marzo, perdón, ya van a estar los guardias, los agentes de tránsito, indicando a la ciudadanía cuáles son los espacios en los cuales no se debe parquear, los tiempos. A partir de este día lunes también vamos a tener identificados ya los puntos de venta de las tarjetas para el parqueo tarifario, que prácticamente están ya establecidos, son 29 puntos y el costo de tarjeta va a ser un dólar. Ya los comercios del cantón están plenamente identificados. Está ya conversado con los señores propietarios de las tiendas cuál va a ser el costo para que ellos puedan comercializar, cuál va a ser el costo que se va a vender internamente. Y todas las situaciones, inclusive ya están las tarjetas que identifican, la señalética, todo el equipamiento de nuestros compañeros agentes de tránsito están ya prácticamente en la municipalidad. Este día no van a haber sanciones, pese a estimado Eloy de que a pesar de que desde el 21 de noviembre está ya la ordenanza prácticamente en el registro oficial, ya debidamente registrada. Ya a partir de esas fechas se ha empezado con el pintado de las calles. Es de comprender que por la época invernal en la que se pintó, hay algunas calles que están prácticamente baja la tonalidad de la pintura, de la señalética, ¿no es cierto? Más sin embargo, esta semana vamos nuevamente a repotenciar este tema de pinturas para que estén plenamente identificadas las calles. Más bien, hacer un llamado a la ciudadanía, de que haya respeto y cordura con los señores agentes de tránsito, quienes van a estar de manera constante en relación con la ciudadanía en general. Para que cada uno mantenga el respeto, si es que existe alguna mala situación de algún mal trato por parte de nuestros funcionarios, siempre estaremos aquí, a lo mejor a mis contactos, con todo gusto estaremos prestos para solventar y bien llevar esta implementación del sistema tarifado.